Hola a todas, todos, mi nombre es Vianney de iFull Glimpse y aquí les voy a compartir mi pulsera de Navidad y mi locket de Navidad. Primero voy a empezar con la locket. Aquí pueden ver que tengo la locket que era en la talla mediana, de plata, así con el puro nombre de Pandora. No tiene las piedritas de cúbica zirconia y podemos ver que aquí tengo a un Santa Claus muy lindo con sus colorcitos ahí que tiene rojo, blanco, los ojitos negros, una estrellita que de hecho le falta una piedrita, una cabecita de Mickey Mouse. Eso es porque tengo un toque de Disney en mi pulsera y la palabra family, familia. Entonces esto es la locket y ahora aquí vamos con la pulsera. Pueden ver que tengo la pulsera, el que tiene así el corazoncito con las piedritas que era Love of My Life, el amor de mi vida, muy lindo. Luego para empezar tengo aquí el Beliz, el Beliz de viajar y pues no es de Navidad pero tengo esto porque cada año por casi toda mi vida mi familia y yo viajábamos a México para pasar las Navidades y el Año Nuevo con mi familia que está allá en México. Y pues fueron muchos recuerdos muy bellos y viajes muy lindos y por eso tengo esto aquí. Luego tengo este charm que es bellísimo. Tiene aquí tres escenas. Ahí está María, aquí está dando ya el nacimiento, aquí están los tres Reyes Magos y pues es muy lindo porque estas cosas son muy fuertes, representadas en las Navidades hispanas, latinas. Y pues sí, me encantó este charm y pues se las recomiendo si la pueden encontrar aún. Luego tengo uno de estos que son los Party Blooms, las flores de cumpleaños. Tengo uno rojo, pues nomás para representar lo blanco y rojo que tiene esta pulsera. Luego aquí tengo una caña de dulce de menta. Muy lindo el Candy Cane. Tiene el listón, tiene las piedritas CZ. Acá arriba es muy simple, no tiene nadita de diseño pero aún así muy lindo. Luego tengo este que creo que era de 2018. Es así para ponerle eso al arbolito según una decoración. Muy lindo el color blanco con las piedritas. Me encantan esos detallitos arriba que es una luna y una estrella arriba que le cuelgan así los dangles, los cuelgandijes. Luego tengo este regalo súper viejito. Es puro plata y es antiguo así muy cuadradito, muy lindo. Luego tengo el primero del par de estos clips que son Two Tone. Es así la nieve y tiene el centro de oro bellísimo. Luego tengo esta galletita de jengibre, un Gingerbread Man, un hombre de galleta de jengibre. Muy lindo. Tiene este colorcito cafecito muy lindo, medio transparente y eso nos permite ver los detalles que le hicieron a la plata. Más abajo pueden ver la carita, el corazón, los detallitos por el bordo y por atrás pues no tiene nada. Luego tenemos muy lindo este Santa Claus que anda aquí en una nave espacial, un spaceship. Pero a la vez tiene aquí los pies de lo que le jala los venados a él y es muy lindo. Me gustan los colorcitos que tiene, la oxidación que tiene, la carita de Santa. Muy lindo todos los detalles. Luego tengo dos spacers muy simples. No tienen nada pues de diseño pero están aquí alrededor del murano. Tengo este murano davideño, súper lindo. Me encanta este. Luego aquí tengo la casita de Santa. Podemos decir que tiene Santa. El techo tiene nieve. Podemos ver el ladrillo de la casa. Muy bonitos los detalles de la casita, las ventanas, el moño, la estrella. Dice en Santa's home it's always warm. Aquí nos dice que en la casa de Santa nunca tienes frío. En la casa de Santa siempre está calientito, cálido. Luego aquí está mi toque de Disney. Tenemos aquí Mickey Mouse que anda muy como sentado, agarrado, del dulce, de la caña de menta. Podemos ver los colores muy lindos, rojo y muchos detalles muy bonitos. Luego acá arriba tiene una estrellita por allí, otra estrellita por allá y tiene la piedrita. Aquí se me completa el par de los clips de los cubos de nieve muy lindo con su bolita de oro. Aquí tengo mi arbolito de Navidad, Two Tone, la estrellita de oro, súper bello. Aquí tengo un snow globe. La verdad no recuerdo ahorita por el momento la palabra en español, pero es así, esos mundos chiquitos que ponen adentro de ese como esfera de vidrio con agüita y a veces así como glitter, así para que brille. Y dice Merry Christmas, Feliz Navidad. Tiene los venados, el color bello blanco y parece en eso ser que está cayendo nieve allí en el mundo donde están estos venaditos. Luego tengo la casa de Navidad que es súper bellísima. Unos detalles espectaculares. Podemos ver el corazón, las ventanas, ahí el techo muy lindo, pero la sorpresa y el show es esto, la casita por dentro. Luego tengo aquí esto que es así del pino con un moño rojo súper bello y lindo. Se ve muy lindo así en par con todas estas otras cositas. Luego tengo aquí un spacer que nomás puse para rellenar. Luego tengo este clip que creo que era el crazy clip, el clip loco. Entonces sí, eso es lo que completa mi pulsera navideña. Espero y les haya gustado este video. Espero y hayan tenido una Navidad linda y les desea un feliz año nuevo y hasta la próxima. Adiós.